Muy buenas tardes. Desde San Ignacio National Channel, les saluda Rudy Aguilar. En los titulares de las noticias en español de esta tarde, la policía de San Ignacio investiga un caso de intento de robo. Dos jovencitas menores de edad del distrito de Steinquick fueron víctimas de asalto sexual. El Ministerio de Hacienda ayer anunció por medio de un comunicador de prensa que los empleados públicos y maestros estarán recibiendo un aumento salarial del 8% con efecto del mes próximo. Los 30 millones de dólares en salarios son retroactivos a abril de este año. Y los musulmanes alrededor del mundo se preparan para observar el santo mes de Ramadán, comenzando el jueves por la mañana, 18 de junio. Los detalles de estas y de otras interesantes noticias después de los siguientes mensajes de nuestros patrocinadores. La policía de San Ignacio investiga el caso de un intento de robo. El incidente ocurrió poco después de las 10 de la noche del lunes en la gasolinera Chuc en la carretera Abuletri. La policía dice que cuando se les informó de un robo en progreso y cuando llegaron a la escena, hallaron a dos hombres luchando en la zanja frente a la gasolinera. Investigaciones preliminares indican que un empleado de la gasolinera fue atacado por un hombre llevando un arma de fuego y exigiendo dinero. El guardia de seguridad de turno vio la que estaba pasando y vino a ayudar al empleado. Se produjo una lucha o forcejeo entre el guardia y el asaltante armado, quien fue más tarde identificado como un residente de San Ignacio de 37 años. La policía dice que ambos el supuesto asaltante y el guardia resultaron heridos en el forcejeo. Las autoridades recuperaron también una pistola calibre 38 con tres cargas de munición en el lugar de los hechos. El principal sospechoso se ha detenido por la policía pendiente a investigaciones. Dos jovencitas menores de edad del distrito de Stanquick fueron víctimas de asalto sexual el lunes. La primera fue una de 15 años quien fue a la estación de policía con su tía el lunes por la mañana para reportar que había sido violada. La jovencita dice que a eso de las 11 lunes por la mañana, un hombre que tenía su cara cubierta la llevó al terreno de la iglesia bautista en Dangriga, donde la violó. Un examen médico confirma que la joven fue violada. El segundo incidente ocurrió a eso de las 7 y 30 el lunes por la noche. Una joven de 16 años dijo a la policía que el padre de su hija llegó a su casa a eso de las 7 y 30 el lunes. Empezaron a discutir y fue durante eso, dice ella, que fue sexualmente asaltada. La policía investiga ambos incidentes. Un hombre del distrito de Corozal ha sido arrestado y acusado del crimen de tráfico de drogas. Art Koyi, de 38 años, de la aldea de Shunush, fue sorprendido con una mochila con poco menos de una libra de marihuana. La policía dice que mientras se hallaban en patrulla móvil el lunes por la noche, oficiales detuvieron un autobús de pasajeros en el que iba a Koyi. Cuando la policía registró a Koyi, le hallaron la marihuana. Art Koyi ha sido arrestado y acusado del crimen de tráfico de drogas. El Ministerio de Hacienda ayer anunció por medio de un comunicado de prensa que los empleados públicos y maestros estarán recibiendo un aumento salarial del 8% con efecto del mes próximo. Los 38 millones de dólares en aumentos salariales son retroactivos a abril de este año. Según el comunicado de prensa del gobierno, citamos, Este aumento es separado y aparte del incremento de 2% anual que es dado a empleados públicos y maestros sobre la base de mérito. Fin de cita. El comunicado de prensa oficial explica que el aumento salarial se origina del acuerdo de negociación colectiva firmado en febrero de 2014 entre el gobierno de Belice y los sindicatos representando empleados públicos y maestros. Según el comunicado, el acuerdo de negociación colectiva estableció la base, una parte de ello siendo un aumento de salario cada año por tres años comenzando en 2014. El año pasado, empleados públicos y maestros recibieron un aumento salarial del 6%. En noticias policíacas, se anuló la condena de intento de asesinato contra Deondry McCoy de la ciudad de Belice. Una condena de 12 años de cárcel que fue anulada y se emitió una orden de no culpabilidad a la conclusión del caso ayer por la mañana en la Corte de Apelaciones de la ciudad de Belice. McCoy fue acusado de intento de asesinato contra Avril Gray en la casa de Gray en la calle Queen Charlotte en junio del 2009. Gray había reportado que se hallaba en casa cuando alguien llamó su nombre. Gray abrió la puerta y se le lanzaron varios disparos. Sin embargo, Gray cambió su historia durante el juicio y se le calificó como testigo hostil. McCoy tuvo éxito en establecer que la evidencia de identificación contra él fue muy escasa y el juez del tribunal no había dado ciertas instrucciones pertinentes al jurado decidiendo el caso. McCoy fue representado por el abogado mayor, Simeon Sampson, y la directora de procesamientos públicos, Sherilyn Vidal, representó esa oficina. McCoy permanece en prisión esperando un veredicto por otro cargo de intento de asesinato. Dos jóvenes sostienen relaciones sexuales. Una ocurrencia muy común. Pero porque uno de ellas es suena menor, por debajo de la edad de consentimiento, su padre es acusado de relaciones sexuales ilícitas. El padre compareció ante la magistrada mayor Sharon Fraser y fue enviado a prisión preventiva debido a la seriedad de la ofensa y será enjuiciado en breve. Las relaciones sexuales tomaron lugar el 8 de junio y la jovencita de 14 años, junto con su madre, lo reportaron a la policía después. El padre se haya encarcelado hasta el 16 de julio. Un hombre, quien fue objeto de disparos el martes por la noche, se halla en críticas condiciones en el hospital Carl Heusner. Jorge Cáceres, de 28 años, estaba con unos amigos en una casa en la aldea de Lardsbank a eso de las 8.46 de la tarde, cuando alguien tocó la puerta principal. Fue a abrir y el atacante entró y comenzaron a forcejear. Se dispararon balas dentro de la casa y Cáceres fue herido y salió de la casa donde cayó al suelo. Había recibido una bala a la nuca, también al brazo y al pie. La policía dice que ha identificado sospechoso y un posible motivo, según el oficial de prensa del Departamento de Policía, Rafael Martínez. La policía no indicó de dónde es Cáceres, pero se cree que él y su asaltante vienen del área de George Street, en la ciudad de Belice. No han podido hablar con el herido, pero han hablado a personas en el área que fueron testigos de lo ocurrido. Investigaciones policíacas continúan. Casi nunca oímos del Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano, pero siguen trabajando en tratar de resolver los problemas de los beliceños en adquirir y mantener vivienda apropiada. Hoy se lanzó hacia la creación de establecer una política de vivienda social para el país. Los consultores del proyecto provienen de una agencia alemana para cooperación internacional. La cantidad exacta del dinero concedido para la vivienda no se conoce. La creación de la nueva política tomará unos tres meses en realizarse o establecerse. Los musulmanes alrededor del mundo se preparan para observar el santo mes de Ramadán, comenzando el jueves por la mañana, 18 de junio. La característica principal de este periodo de 30 días es el ayuno, desde la madrugada hasta la puesta del sol todos los días. También es marcado con oración, no tener relaciones sexuales y una devoción a practicar mejor conducta para ganar el favor de Dios. No insultar, no mentir u otras malas costumbres. El imam Kalim el-Amin, jefe de la comunidad musulmán en Belice, dice que el Ramadán es un recordatorio de la importancia de la autodisciplina. Para asegurar que no necesiten comer durante el día, los musulmanes participan en una comida más grande de lo usual por la madrugada y una similar después de la puesta del sol. También se les anima a ser caritativos. Al final del mes hay una gran fiesta simbolizando el fin de la observación. Niños, mujeres embarazadas y mujeres en su periodo, quienes se hayan viajando y los enfermos y ancianitos no tienen que observar el ayuno. Y los no musulmanes son invitados a participar en la cena al final del día, sea que hayan ayunado o no. Ramadán es el noveno mes del calendario islámico y observancias anuales toman lugar unos 8 a 15 días según el calendario gregoriano. La celebración este año finaliza el 17 de julio. Antes de finalizar las noticias, con los titulares nuevamente, tenemos para ustedes estos mensajes de nuestros patrocinadores. La policía de San Ignacio investiga el caso de un intento de robo. Dos jovencitos menores de edad del distrito de Stamquick fueron víctimas de asalto sexual. El Ministerio de Hacienda ha anunciado por medio de un comunicado de prensa que los empleados públicos y maestros estarán recibiendo un aumento salarial del 8% con efecto del mes próximo. Los 38 millones de dólares en aumentos salariales son retroactivos a abril de este año. Y los musulmanes alrededor del mundo se preparan para observar su santo mes de Ramadán, comenzando el jueves por la mañana, 18 de junio. Y estas han sido las noticias nuevamente aquí en el National Channel. Gracias por acompañarnos. Les saluda Rudy Aguilar. Buenas noches.